El neoliberalismo se impuso en toda América Latina a partir del año 1982 con la crisis de la deuda en México. La idea era compartir a los seres humanos en capital humano, a las sociedades en capital social, a la naturaleza en capital natural y que las relaciones humanas se conviertan en relaciones puramente mercantiles. Tiene que ver con pocas posibilidades de ocio, de diversión, de disfrutar la vida, donde la gente tiene que decidir entre comprar una medicina o comer, ¿verdad? ¡Mamá se ha vencido! ¡Vamos, chicos! ¡Viva nuestra fe! ¡Viva nuestra fe! ¡Viva nuestra fe! ¡Viva nuestra fe! Esas dinámicas de exclusión y de marginalización generan que esos excluidos, esos marginalizados, recurran a crear relaciones que les permitan enfrentar esa situación de marginalización y exclusión. constituyen mecanismos de cooperación, de solidaridad, en donde lo que asegura la sobrevivencia es pensar en el otro. Es una economía que da respuestas a las demandas de la cotidianidad de amplios segmentos de la población. Es una economía de las resistencias y es una economía desde donde se plantean propuestas alternativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.